El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, inauguró en Morelia el World Tourism Transmit, foro dedicado al uso de la tecnología para promocionar los destinos turísticos bajo un enfoque diferente y con un potencial ilimitado. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, destacó que la digitalización es más que una exigencia que una opción para competir en el mercado turístico, dado que en el mundo el número de usuarios de Internet ha alcanzado la cifra de 5.160 millones, es decir, el 64.4% de la población total, y en México particularmente se reportaron 100.600.000, el 78.6% de la población, de acuerdo con el digital 2023. En tanto, la presidenta de la Federación de Empresarios Turísticos, Margarita Carvajal Carmona, agradeció el apoyo brindado por el gobierno de Michoacán para la realización de este evento y reconoció que busca ser la plataforma más relevante de México y Latinoamérica para dar a conocer las tendencias tecnologías en el mundo, informó para Red 113, Luzma Cervantes.